Hola, yo soy Itzel Virado, soy de la licenciatura en Medicina y voy en el tercero E. Hola, soy Lidia González, curso de la licenciatura de Arquitectura de Primer Cuatrimiento. Hola, mi nombre es Jacqueline Sánchez, voy en Arquitectura y curso séptimo cuatrimestre. Hola, soy Alejandra Santanas. Soy Lidia González, soy Lidia González, curso de la licenciatura en Fisioterapia. Hola, soy Doré Lara y estudio la licenciatura de Medicina en Primer Semestre. Hola, mi nombre es Lidia Armentas. Soy el séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Diseño y Mercado Técnico de Modas. Hola, mi nombre es Xiomara Gerardo, soy de la licenciatura en Mercado Técnico de Publicidad de Primer Cuatrimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.